DECIMA DE LA MADRE Carlos Francisco Chagmarín Yo quiero cantar un verso a la madre con amor que sobrepase el dolor y el placer del universo con el sentimiento terso de toda la sociedad y la mayor claridad en esta improvisación un verso a su corazón, madre de la humanidad A la madre que yo canto es a la mujer sencilla cuya mirada le brilla entre veces por el llanto la que envuelta con su manto de modestia y estresura resiste la vida dura, batalla y sabe vencer la que deja de comer para darle a su criatura la madre trabajadora, la obrera, la campesina la del alma cristalina que vigila cada hora la casa donde valora o el trabajo en el taller la fatigada mujer del campo en su agricultura madre buena, madre pura la que amabantó mi ser a la madre abandonada a la madre consentida a la viejita querida a la madre respetada a la madre recordada a la madre que murió la que la patria nos dio con su sangre y su existencia la que alumbra mi conciencia a esa madre canto yo la que amabantó mi ser 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 la que amabantó mi ser